Hola, yo soy Zeta, más conocido como Z, y hoy les traigo nuevos objetos para tu avatar de Roblox totalmente gratis. Y si te gusta este tipo de videos, te pido el favor que me abriges tu apoyo compartiendo y dejándome tu hermoso like, que eso me irá mucho y la familia seguirá creciendo. Bueno, dicho esto, empecemos. Para recordarles que estos objetos solamente estarán gratis hasta que se acabe la cantidad que están regalando, después eso ya no estará gratis y costará Roblox. El primer objeto que te traigo es cola de caballo con gorra de béisbol, que aún quedan unas 500 copias. Luego, te traigo una lanza imperial, que está muy buena, que quedan 967 copias. Y por último, te traigo un pelo rosa oscuro con bollos, y junto con eso, trae un halo cósmico. De 607 copias. Para conseguir este pelo negro con cola de caballo, tenemos que meternos a la experiencia de UGC. Juega por un UGC. Una vez dentro de la experiencia, lo único que tenemos que hacer es esperar el tiempo para que nos regalen los puntos que necesitamos. Este UGC nos pide lo siguiente para conseguirlo. Solamente 401k de tiempo. Quedan aún 499. Luego, podemos hacer las misiones, porque las tareas aparecen en cierto momento. Las misiones que tienes que hacer. Tenemos giros. Y ya depende de tu paciencia. Y también puedes jugar un OBI que está aquí, que también te dan giros. O mejor dicho, te dan puntos gratis para que puedas ir acumulando. Para conseguir esta lanza imperial, tenemos que meternos a la experiencia de Haga Clic por un UGC. Una vez dentro de la experiencia, este juego solamente consta de dar clic, 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 para aumentar la cantidad de clics que tienes acumulados. Puedes usar mascotas que te ayudan a mejorar los clics y el tiempo para conseguirlo. Luego, este UGC de aquí, lo que te pide es lo siguiente. Que sería 1.025.000. O sea, 1.025.000 de clics que tienes que ir acumulando. Los clics aparecen aquí, justamente acá donde está mi mano. Ahí aparecen los clics. Así que, todo depende de ti, de los clics y el tiempo de dedicación que le des al juego. Para que así puedas llegar a la cantidad que te pide y poder conseguir esta lanza que está muy buena. Para conseguir este halo cósmico y este pelo rosa oscuro con bollo, tenemos que meternos a la experiencia de UGC No Se Mueva. Una vez dentro de la experiencia, ya saben de qué va este juego. Tenemos el tiempo global, o sea que nadie tiene que moverse. Nos dan una victoria y 20.000 puntos. El tiempo personal que nos dan una victoria y 5.000 puntos. Estos objetos de aquí, aparte de que hay mucho más que aún puedes conseguir. Lo que te pide es, el halo te pide 4.000.000 de tiempo y el cabello te pide 4.500.000 de tiempo. También puse comprar mascotas, usa la ruleta, que también en la ruleta puedes conseguir los objetos que están regalando. Te voy a dar unos códigos que te servirán para acumular puntos, estos de este tiempo, ya que con códigos he llegado yo a 4.600.000 de tiempo. No olvides anotarlos, los códigos ellos son los siguientes. El primer código es Dark, Dark, Pink. Este código te da 50.000 puntos. Y el segundo código sería, Cosmic Halo. Y este también te da 50.000 puntos. Y de esta manera vas a ir acumulando y consiguiendo la cantidad de que te está pidiendo. He conseguido yo esta cantidad de aquí de 4 millones solamente canjeando código. Así que te recomiendo estar atento a los videos para que puedas reclamar los códigos que te voy trayendo día a día que van regalando los creadores de este juego. Entonces dime qué es lo que piensas, qué es lo que opinas. Si te han gustado estos objetos gratis para tu avatar Roblox, si es así te pido el favor que me brindes tu apoyo compartiendo y dejándome tu hermoso like. Eso me dio mucho y la familia seguirá creciendo. Bueno, dicho esto yo me despido. Yo soy Zeta, más conocido como C. Y nos veremos en un próximo video. Los quiero mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!